Seguimos con las entregas, entregas especiales para gente especial y hoy nos toca visitar allá en su dichosa, en su domicilio, en sus aposentos, a mi amigo Jonathan, que le manda este regalo muy especial a su mamá, Leti. Hoy quiere decirle muchas felicidades y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va en esta entrega, ¿no? Ya hemos tenido algunas, muy buen sabor de boca, híjoles, muy bien aceptadas por el público y ahora pues vamos a compartirles la alegría de visitar al famosísimo Jonathan, ¿eh? Entonces, 29 años está cumpliendo, ¡ah! Poquitos, 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 una vuelta más al sol, ¿eh? Ándale, entonces vámonos, vámonos de una vez, acompáñenme si les gusta el chisme y si no, ¡sí les gusta! Por eso siguen viendo Buenas tardes, con el muchacho Jonathan ¡Señorito Jonathan! ¡Señor! ¡Señorito Jonathan! ¡Teñorito Jonathan! ¡Porque el día que naciste, nacieron los dinosaurios! ¡Qué ole! ¡Vamos a pasar leasing, vente! ¡No, cuando vaya! ¡Es que ahora nadie se borra! ¡Señorito Jonathan! ¡Echenle el aplauso! ¡Echenle el aplauso! ¡Ricky, Ricky! ¡Ricky, Ricky! ¡Alo mío! ¡Alo mío! ¡Yonatan! Señorita Jonathan, delante de todo este bello público, señorito, ay, gracias, bandera de México, señorita Jonathan, quiero decirte que hoy estoy llegando aquí gracias a la invitación de tu mamá, de tu mami chula, mami chulis, quiero decirte que tu querubina y está contento porque está cumpliendo, ¿cuántos años? ¡Quince! 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 Porque el corazón no envejece, el cuerpo es el que se arruga, Jonathan. Te traigo este bonito obsequio con mucho cariño y con todo el amor de tu mamá y de todos los que te rodean, para decirte muchas felicidades, el día de hoy pareciera que me estoy aventando, con este libro me siento como que se me estoy aventando una poesía, ¿eh? Pero eso y más te mereces porque todos los que estamos aquí reunidos te estimamos, te queremos, que si has cumplido muchos años más, que Dios te acompañe y te bendiga, y por supuesto disfruta al máximo tu día, ¡señor! ¡Tayán Martín! ¡Muchísimas felicidades! Con mucho cariño, ¿eh? ¡Ayúdenme! ¡Eso! ¡Eso! No tan de frente, de ladito se tiene que abrazar porque de frente me chitan. ¡Felicidades, hermano! Lo mejor de la vida, pues se lo ve bien. Fuerte el aplauso para él, fuerte el aplauso. ¿No? Ok. Y bueno, ahora sí, maestro, las mañanitas, por favor. ¡Ah, para la mañanita! ¡Pero canta, pues! ¿Yo los canto? Sí. ¿Y ustedes me acompañan? Sí. ¿Y si no, canta un paso y le doy un beso en su boca? ¡Ah, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, que a las luces ya no se dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! De tanto cantar y cantar, no me dejes de la canta. Porque aquí no saben nada, de esa agüita que atarantar. Ya viene amaneciendo, que a las luces ya no se dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Triki, triki! ¡Triki, triki! ¡Triki, triki! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la rin, bomba! ¡Yonatan! ¡Yonatan! ¡Brava, brava! ¡Papásenla, amigos, amigos, disfruten del máximo! Coman por mí, por favor, coman por mí. Los que quieran repetir, allá afuera venden saldiubas. ¡Ah, qué dios! ¡Ahí nos vemos! ¡Me llevo el micrófono! Aprovechando de que venimos al festejo número 29 de Jonathan, me acabo de encontrar a otro pacholo guapo. ¡Mi doble! ¡Aquí está! ¡Mi hermano! Para que ustedes nos sigan en las redes sociales y para que vayan viendo. ¿Qué club de fans está todavía, verdad? ¡Vamos, sí! ¡Sí, of course! ¡Sí, tú! Mi hermano, cuídate mucho. Un gusto enorme. Pacholo, la saluda. ¡Órale, hermano! Y síganos en las redes sociales, ¿eh? Para que no se olviden también de compartir el trabajo que estamos haciendo. Cachorro Producciones y Promociones, su amigo Pacholo, a través del show de Chachabelito. ¡A buenos días! ¡Adiós! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! Gracias por ver el video.